Esta falta de acceso a la educación en diferentes partes o zonas del país es a causa en parte de la no conectividad en esas áreas que son de difícil acceso. Sin embargo, podría pensar que existe cierto tipo de negligencia en cuanto al direccionamiento de recursos y sin ánimo de dar tintes políticos, podría establecerse algunas causas a esta problemática, como ya lo dijimos, el mal direccionamiento de recursos o que no se llevan a cabo completamente las inversiones que están destinadas para cubrir, para cobertura de educación, áreas verdaderamente difíciles de acceso por su geografía, por su terreno. Falta de conciencia educativa en todo contexto, en todo tipo de población, llámese políticos, dirigentes y demás. Hay una falta de conciencia de educación de cuán importante es el acceso a la educación de las comunidades. Y también se puede ver que hay falta de interés de algunas poblaciones de algunas áreas en tener educación porque ha habido una mala educación, ha habido una mala concientización respecto a la educación. Entonces, los jóvenes piensan en trabajar, de pronto enfocarse solamente en ganar dinero y demás y dejan de un lado el tema de la educación.